Y bueno mis amores, la verdad no sé qué vayan a pensar después de escuchar todo lo que les voy a decir pero es la verdad, simplemente me estoy sincerando con ustedes y bueno, tengo miedo, mucho miedo Hola, hola niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Y bueno mis amores, bienvenidas a un nuevo video ya saben que hoy es día de videíto de la caja de Pandora así que vamos a traerles chismes, 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 chismes y bueno, voy a abrir otro pedacito de mi vida para contárselos a ustedes espero que les guste este video y bueno, si quieren saber todo el chisme que les vengo a contar pónganse cómodas y vamos a comenzar Y bueno mis amores, muchísimas gracias por estar en un nuevo video de la caja de Pandora y bueno, esta historia que les quiero contar o más bien es algo que he venido como que guardándome durante mucho, mucho tiempo y la verdad no sé cuándo vaya a ser capaz de hablar sobre esto De aquí parte todo Mis amigos no saben que yo hago YouTube Sí mis amores Todas las personas o todas las personas con las que yo he compartido mi vida en Ecuador Mis amigos, compañeros de la universidad y más que todo compañeros con los que yo trabajaba en Ecuador y bueno, ustedes saben, todos tenemos nuestro pequeño grupo todos tenemos estos amigos con los que solemos salir y bueno, como dicen en muchos sitios tu grupo, tu pata de amigos, tu team o lo que sea y pues sí, yo tengo, o bueno, cuando vine a Ecuador y bueno, todavía yo les considero como mis amigos mis amigos, amigos, hasta que nosotros seamos viejitos no importa que estemos lejos pero sí, ellos no saben que yo hago videos en YouTube Y bueno, hablando ya de esto quiero contarles también sobre la parte de mi vida aquí o de las personas que conozco aquí y si es que pues a esas personas yo se los he dicho y sí yo he hablado con personas aquí tengo a... conozco personas muy buenas que prácticamente para mí ellos se han convertido como mi familia aquí en los Estados Unidos son personas increíbles, increíbles, increíbles este... y también tengo muchas personas que conozco que ustedes saben una cosa es considerar a alguien como un amigo y otra cosa es considerar a alguien como un conocido con alguien que... que sí, sales y hablas así pero solamente como para socializar y así gracias a Dios este... conocido personas muy buenas aquí como les digo este... yo las... las... he llegado a apreciar tanto este... que yo las considero como parte de mi familia aquí y pues sí ellos también saben que hago videos aquí en YouTube este... y... eh... otro grupo de personas también que me conocen y todo también saben que... que hago videos en YouTube pero ustedes saben que hay muchas personas que están súper inmersas en este mundo del Internet y pues este... incluso ya ni siquiera ves televisión y pasas viendo muchísimo eh... lo que es YouTube y videos y cosas así pero hay muchas personas que no entonces... eh... como les digo eh... el... la sociedad o el mundo que me rodea aquí en Estados Unidos si ellos sí saben la familia de mi esposo que son americanos la mayoría este... también saben que hago videos y obviamente o sea... no sé si van mis videos porque obvio ellos hablan inglés pero este... sí... sí saben pero esa pequeña partecita de mi vida de... este... las personas que son más cercanas a mí como mis amigos ustedes saben que ustedes comparten muchísimo tiempo con sus amigos incluso a veces compartimos más tiempo y más cosas con nuestros amigos que con nuestra propia familia entonces espero algún día algún día este... no sé tener ese valor para contárselos para decirles ¿saben qué chicos? este... hago videos y pues este es mi canal y así pero les aseguro que les voy a pedir que no vean mis videos cuando ya esté porque me va a dar mucha pena y... y nada mis amores esa es mi breve confesión este... espero eh... yo no sé este... creo que hay algunas personas de mi ciudad que sí saben que hago videos y esas cosas este... no sé cuántas personas más de mi ciudad me vean pero eh... la verdad este... sé que hay mucha gente que... que cuando tú empiezas a... a entrar a este mundo te va a criticar no le va a gustar este... cómo te vistes o cómo te maquillas o... o van a pensar que a veces sinceramente estás mal de la cabeza pero nadie sabe lo que hay detrás de todo esto el trabajo que es y... y... y la satisfacción de que muchas veces cuando tú cuentas las cosas que te han pasado ayudas a muchas personas eso no tiene precio eso es algo súper súper bonito y bueno mis amores yo estoy feliz y bueno algún día como les dije espero tener esa valentía y esas no sé esa esa que me quitarme este peso de encima y pues contárselos y nada mis amores esperar a ver la reacción que pues que pueden tener mis amigos al saber que tiene una amiga youtuber y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo no se olviden de dejarme todos sus comentarios llenos de amor aquí abajo no te olvides también de que aquí en la cajita de información están todos los links de mis redes sociales facebook twitter instagram y snapchat pásate por mi canal de vlog suscríbete dale click a esa campanita para que obvi youtube te avise cuando subo un nuevo video y nada mis amores yo me despido y ustedes estén super pendientes del emoji que salió aquí porque voy a empezar a hacer videos llamaditas con ustedes y bueno déjenme aquí abajo en los comentarios el emoji que apareció en lo largo de esta historia y me van a poner el hashtag karenbel2020 y k igual de todas maneras les voy a dejar aquí ese hashtag y bueno mis amores espero espero que hayan disfrutado muchísimo este video y nos vemos en la próxima besos bye